nuevamente estamos por acá en la finca de la filadelfia los que tuvieron oportunidad de ver el vídeo anterior pudieron ver cuando venimos aquí con la voz y que intentamos venir a comer por nuestro aniversario pero no se pudo miren eso que ven allá es un beneficio de café esta finca produce café hace un tour de café hace un tour canopi y todo eso hay en las montañas por aquí está la familia silborita viendo lo que es el café pero no sé aquí qué es lo que lo que hace yo creo que aquí es donde sale la chinga por toda esa tubería allá está la donde producen el café y aquí viene a salir el café miren ya procesado miren esto es donde el café ya han sacado la semilla sólo es la aquí hasta la semilla miren qué olor se siente por acá entonces esto es el café ya procesado aquí viene a salir vamos a hacer un recorrido para conocer un poco de esta área de por acá esa es una área de restaurante que está arriba vamos aquí a caminar un poquito por este sector acompáñenos espero que sea desagrado este tour muchas bendiciones suscríbase al canal compartan los vídeos acompáñenos por acá eso lucy no sé si la escucharon ahí la lucía diciendo el anuncio oficial como es lucía como dijiste y miren por ahí va a pasar ahorita el carro que los lleva a hacer un tour a toda la finca del café y todo el proceso ahí lo van a ver pasar ya hace año venimos y tuvimos el gusto de compartir ese tour también pues este momento no lo vamos a realizar el costo sí creo que está algo caro no sé si son cuánto era no sé si eran 15 dólares por persona verdad ya varios estamos hablando aquí 60 75 dólares convertidos a moneda nacional ya es bastantito por acá sigamos por aquí hay variedad miren este es un limonal por ahí está una mariposita que quiere salir nos va a hacer la publicidad vamos a entrevistar la señora mariposa quédese por ahí no se vaya vamos a ver aquí está pare por favor ahí está miren ahí paró no quiere se fue ella nos va a acompañar seguíla Mateo ahí está déjala que se pare déjala que se pare miren la belleza de las naturales vamos a acercarnos se nos escondió no quiere no quiere que la entrevistemos ahí está ahí sí se paró bien bueno seguimos por acá esta área es una área también residencial porque si no estoy mal esas casas que ven ustedes ahí del lado izquierdo son residencias son una belleza miren son mansiones prácticamente Mateo te acordás que ahí tenemos una foto de hace años con vos en esa entrada hace como 7 años mira esas casas que bonitas son mansiones son mansiones ¿cómo te sentís por acá Mateo? bien disfrutando la última disfrutando antes de empezar los inicios de la hora de verdad antes de empezar lo complicado en lo duro pero todo tiene su tiempo le damos gracias a Dios por permitirnos ver de hecho este viaje en familia y que ustedes nos acompañen en esta aventura allá arriba se ve algo pero no no me alcanzo a distinguir vamos a ver si nos acercamos más es una belleza así es la casa que dice que Gisela quiere que sus hijos les regalen mira este es un star hay mulitas pero ahorita en las mulitas están guardadas para no contagiarse de COVID no les gusta usar mascarilla pues así quieren su casa la ocia tienen nombre San Jorge como que tienen números San Jorge 1 San Jorge 2 que belleza y los camiones vienen bien rápido ay miren por aquí venimos hasta donde está el cafetal nos trajo la voz y sin querer allá donde mi abuela había mucho café muy bonito a mi me encantaba ir y agarrar el café así rojo y chuparlo tú lo has comido si me comía la cáscara y la semillita pues yo la tiraba y es lo que es café si de hecho esta finca es una finca cafetalera ay ah mira como está aquel café rojo si así era rico comerlo si y aquí venden ellos su propio café café Philadelphia se llama verdad pero será que los que ven aquí son duendes de aquí si eso es claro no o sea dueño de todo este lugar no se va nos vamos a acercar por aquí pues está el café ahorita está rojo 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 a ver si lo podemos acercar por aquí oh perdón allá hay una mata más cerca dice vamos a irla a buscar ah si miren aquí hay un café pero es que tiene su está bien cargado y ese rojito miren es bien rico para quienes han tenido la experiencia de hacer corte de café les vamos a hacer aquí una toma miren esa belleza vamos a hacer ah si la hoja ya piensa en su retiro ya se siente viejita miren las montañas también miren allá como se ve aquel como vereda para arriba yo digo que es a donde van los curvas se las acercamos para que se den cuenta miren ahí va la vereda para arriba miren la tecnología nos permite acercarlos para que lo vean más de cerca vamos a continuar la caminata pues esta es la última caminata que estamos haciendo hoy aquí en el viaje espero que los videos hayan sido de su agrado esos palitos que están ahí junto al café que será pero yo creo que lo usan para sombra debe ser Joaquín para que le estén totalmente bajo el sol espérate no lo cortes que es ahí viene Mateo viendo un como le llaman a eso será que ese vuela soplalo que te quita la mascarilla aquí no hay la mascarilla es porque andamos entrepente ay miren ay como se le llaman a esos michitos no 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 ay Luchi no hay uno para ti no son michitos vamos a ver Mateo no sé como se llama oh que bonito diente de dragón si si ay Luchi vamos a ver si conseguimos uno no deben de haber más por ahí no deben de haber más por ahí la Luchi ya también quiere soplar un día te dice ahorita era el único no allá hay uno ah si ya vimos otro no me llamó pero avance a un lado porque estos camiones pasan se vienen bien rápido pero ahorita no vienen ahí Luchi yo no sé si esa moto pasó porque nosotros de repente ahí está aquí hay otro mejor hola es ahí los tres si te parás señor pues si ya también quieres soplar el el diente de dragón mira qué bonito ah se va a pasar la carretera aquí mira pues nosotros va a buscar donde está el café ahí está todo el café y aquí tenemos una planta más cerca espérate Joaquín lo que pasa es que pensamos que estaba cerrada esto era lo que les decía miren yo cortaba estas semiguitas y me lo chupaba dulce dulce bien rico pero da miedo porque puede que estén fumigados si esto ya nos envenenamos por eso lleva un proceso de lavado y secado no pasa no lo fumigan así Joaquín vente yo también pero a mí me decían mis primos pues si todos perdieron la carretera miren ahí está la semillita la vacía no quería que lo chupara pero me lo chupé para acá tenemos una especie de nopal pero no sé si es lo que los mexicanos utilizan para comidas se parece una vez he comido con nopal asado una vez allá con mis primos ellos los hicieron hicieron carne asada y comimos nopal tengo mi primo por ahí en San Francisco si estás viendo este video Ivani comentame si serán estos nopales que ya lo comen mucho los mexicanos bueno pues así está el recorrido por acá a la finca Filadelfia diente del león diente del león diente del león se llamaba la matita que agarramos que sopearon los chicos pues dentro de la naturaleza nos despedimos nuevamente y después pues espero que nos sigan en nuestros videos ya en nuestra casita y en los lugares que primero de dos podamos estar conociendo y permitiendo que ustedes conozcan junto con nosotros muchas bendiciones hasta la próxima y dice Mateo hasta la próxima a la próxima a la próxima ¡Gracias!